Buenos días, buenas tardes, buenas noches, bienvenidos al punto de saque, yo soy Andrés de la Mora, el día de hoy tenemos un episodio más, un episodio que pues, como ya vieron en otro episodio anterior, tuvimos otro, un tiktoker, el día de hoy también tenemos un tiktoker que la verdad me llama bastante la atención de cómo hace su contenido, de cómo lleva y transmite el deporte a la gente, el día de hoy tenemos a alguien que se encuentra del otro lado de México, del otro lado donde yo estoy, que está hasta Mérida, Yucatán, recién llegó a los 100 mil suscriptores en tiktok, sobre todo felicidades por eso, y el día de hoy tenemos a JC, a JC Oramas, ¿cómo estás JC? muy bien Andrés, te agradezco, te agradezco por la mención, por los seguidores, afortunadamente todo muy bien, muy feliz, muy entusiasmado, muy emocionado, a seguir pues en este rollito de las redes sociales, que creo que es lo que hoy en día, pues mira, no sé si afortunado o desgraciadamente, lo que nos mueve a los jóvenes, y la verdad muy contento y muy feliz, ¿tú qué onda? ¿cómo estás? Bien, güey, bien, aquí esperando que tengamos un buen episodio, platicar a fondo de lo que es el deporte, ¿no? Sobre todo que creo que actualmente tenemos que tener en cuenta que es algo que no se puede dejar de lado, ya que pues incluso lo vemos, ¿no? En cómo afecta la salud a las personas que ya dejan de hacer deporte, ¿no? Pues sí, el deporte es algo sano, güey, o sea, yo, es algo que siempre he dicho, ¿no? Es, es, es parte clave, ir al gimnasio, hacer un deporte, güey, comer, comer sano, puta, eso no la sigo mucho, así que digamos, pero, pero pues estar, tener un, tener un, un estilo de vida saludable es ya fundamental para los jóvenes, de hecho, la pandemia fue algo que nos rompió la madre a todos, no sé si estás de acuerdo conmigo. Claro. Entonces, pues mira, tratar de, tratar de regresar a ese, a esa rutina que teníamos, considero muchos de nosotros antes de, antes de la pandemia, tener un estilo de vida saludable. Sí, claro, sí, claro. Eh, para comenzar, ¿tú cómo comienzas con el fútbol? Porque principalmente sabemos, todos los que vemos tu contenido en TikTok sabemos que tu contenido principal es de fútbol, ¿no? Vemos cómo planteas a veces unas ideas muy buenas en el aspecto de cómo mencionas a algunos futbolistas de renombre, incluso llegas a analizar bastante el fútbol y pues como aficionado al Atlético de Madrid te veo. ¿Cómo comienzas con el fútbol? ¿Qué es lo primero que tienes el destello, no? ¿Qué es lo primero que comienzas a ver en este mundo? ¿Cómo empiezo a grabar videos de fútbol o cómo mi vida empieza con el fútbol? No, tu vida empieza con el fútbol, sí, de chiquito, ¿cómo, cómo te lleva el fútbol? Pues mira, yo, fíjate que en jardín, en jardín de niños, en el kindergarten, pues yo, pues yo jugaba a básquetbol, güey, yo jugaba a básquet y la verdad era una pinche cola, era malísimo en básquet, güey, era malísimo. Y por X o Y, que es una historia cagadísima, me expulsan de mi kinder, güey. Es más, voy a contar la historia, para que esté cagado el episodio. Dale, dale, dale. Había una niña, güey, en mi salón que era infumable, güey. O sea, esa morrita, desde los cuatro años, era el, yo soy el centro de atención, yo soy el centro, todo gira alrededor de mí, güey. Y te lo juro, el pelo le llegaba hasta las pinches rodillas, güey. Y la, y la princesita, güey, se hacía dos trencitas, larguísimas, güey. Y siempre me las tiraba en el hocico, güey, me las andaba, pá, 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 tiraba más a los hilos. Yo un día, güey, yo era bien ocioso. O sea, yo era, yo tenía las chispas, desde morro tengo las chispas bien prendidas. Un día, güey, agarro las tijeras de mi cocina y digo, si me avienta su pelo, se lo corto, señal su madre. Quedaban, quedaban, hermano, tres días de clase, o sea, quedaban de que el repaso de sumas y restas, señal su madre. La morrilla llega a la escuela, la estrellita del salón, dije, bah, me lanzo el pelo una vez. Dije, bueno, o sea, la voy a perdonar. Bah, me la lanzo otra vez. Ya me, bah, me la lanzo otra vez. La niña se voltea, saco mis dos tijeras, le hago así las tres, las, ta, ta, y se las corto las dos. Se las corto las dos. Su pelo se cae del suelo, X, la niña deja de llorar. O sea, la niña se pone a llorar. Y claramente supieron que fui yo. Sí, claro. Y básicamente me invitaron a retirarme de la escuela. Y me metí a otra escuela donde no se armó el equipo de básquetbol. Y me dijeron, no, pues, güey, tienes que trabajar, tienes que trabajar fútbol. Y dije, ah, pues, pues órale, güey. Pues órale. Y yo era malísimo, güey. Yo era nefastamente malo. Primero de primaria estuve en el peor equipo de la escuela, güey. En segundo de primaria ascendía a uno que no era tan malo. Y en tercero de primaria me subieron al mejor equipo de la escuela. De primaria, güey. Era de los... Estaba en el equipo bueno, pero era banca. La verdad, no era bueno, güey. Luego en cuarto de primaria igual seguía en el mismo equipo. Seguía haciendo banca. Quinto de primaria ya era mejor. Ya jugaba decente. Ya metía goles. Porque yo soy delantero. Ya metía algún otro golecillo. Chingón, jiji, jaja. Sexto de primaria igual. Bastante bien. Ya era titular. Chido, güey. Primero de secundaria, güey. Me rotaba la titularidad, güey. Pero la neta, a mí el entrenador, ese güey me hizo llorar muchas veces, güey. ¿Te odiaba o qué? No me odiaba, güey. Pero yo sentía que no me daba esa confianza, güey. Y mis compañeros tampoco me echaban la mano mucho. Porque yo, pues con esos güeyes... A día de hoy te puedo decir que cuatro o cinco son mis chiles, güey. Son mis compas. Pero en esos años, pues la neta, aquí entre nos, güey. No es como que me echaban la mano mucho, güey. No me llevaba muy bien con ellos. Entonces, se ve que hacíamos retas, güey. Puta, esta es otra anécdota de la chingada, güey. Sí, sí. Puta, güey. Eligieron a todos los del equipo. A ver, perdón, perdón. Sí, dale, dale. No pasa nada. Sí, sí, sí. Eligieron a todos los del equipo, güey. Y yo era el último y pues yo sobraba, ¿no? Literal, yo sobraba. Como dicen ahí, yo sobraba. Empiezan a decir, no, pues yo elijo al árbol, yo elijo al bote de basura, güey. Me sentí horrible, güey. La neta, me sentí horrible, güey. Y pues ya. Pero ese año, de hecho, acabé siendo máximo goleador del equipo con 14 goles. Y perdimos la final. O sea, fui el máximo goleador del equipo y perdimos la final. O sea, muy infravalorado. Para mí, yo estaba muy infravalorado. En teoría, fuiste el improve del equipo, ¿no? Por así decirlo. El que nadie creía en él y le diste con todo. Sí, pero no era el mejor del equipo, güey. Porque tenían dos mediocentros, güey, que estaban vato loco, crazy, güey. Era increíble. Y otro delantero, que era, te lo juro, en esos momentos era cinco veces mejor que yo. No, no. Pero que metió un gol menos que yo. Pero era buenísimo. O sea, buenísimo. A mí me ayudó que en un partido yo metí cinco, güey. Pero bueno, me cambio de escuela, güey. Porque yo me quería cambiar a una mejor secundaria. Porque esta secundaria tiene la mejor prepa de Mérida. Y el diploma de esta prepa, que es donde estoy ahorita, te da acceso a cualquier universidad que quieras. Es el mejor diploma del sur de México, literalmente. Buenísimo. Entonces, ¿cómo se llama esa escuela? Piaget. Centro Educativo Piaget. Ah, Piaget. Yo me cambio el Piaget, güey. Y doy un boom. O sea, el entrenador, desde que me viven las visorias, me dijo, tú vas a ser el mejor del equipo, güey. Me mandó a jugar directo con los más grandes, güey. Y dicho y hecho, güey. Dicho y hecho. Dicho y hecho. Me hizo el mejor del equipo, güey. Qué perro, güey. Qué perro. Me hizo el mejor del equipo, güey. En ese año, perdimos la final también, desgraciadamente, güey. Pero rompimos un récord al equipo con más goles anotados y menos goles recibidos. De hecho, el tridente de ataque, metimos más de 100 goles, tres güeyes. O sea, estábamos asquerosamente locos. ¿Y eso fue en un torneo regional o nacional? Largo. O sea, no, no, no. En un torneo estatal. Ok. A nivel escolar. Y en tercero de secundaria. Yo, en este periodo entre segundo y tercero de secundaria, me volví brutalmente bueno. O sea, era realmente bueno. Era un delantero que te metía. Que tenía promedio de gol por partido porque, pues, lo sacas al final de temporada. Tenía 1.6 goles por partido. Ok. Estaba asqueroso. Sí, sí, estaba en un player. Porque yo, sí, estaba en un buen momento, la verdad. Sí, claro. Sí, sí, sí. Y no es por presumirte porque, pues, güey, empecé mal. No era bueno un fútbol, era muy malo. No, y eso que comentes está súper perro, güey. Porque hasta cierto punto llegas a notar un cambio completamente en ti, ¿no? De que empezaste de cero a nada. De cero a nada. Literal. O sea, de nada a, güey, hacer titular en el equipo. Ah, bueno, de cero a cien. Sí, de cero a cien me equivoqué. De cero a cien. No, no hay pedo, no hay pedo, güey. Y, güey, y en eso, güey, aquí en Necaxa, aquí en Mérida hay una filial del Necaxa, güey. Hiciste pruebas ahí. Y un entrenador que me entrenó en primaria, que fue el que me mandó al equipo bueno en primaria. Que lo despidieron por mi culpa, esa es otra anécdota. Este güey se llamaba Luis. Luis es una persona que yo le tengo mucho aprecio. Le tengo mucho, mucho aprecio y lo quiero mencionar, Luis Canto. Este güey me vio jugar en un partido de fútbol 7 y me dijo, hijo, ven acá, yo te mando a Aguascalientes. Yo te mando. Y dicho y hecho, güey. Dicho y hecho. Me mandó a Aguascalientes y fui de los pocos. O sea, me jugué en el equipo de Necaxa aquí en el filial de Mérida seis veces. Y a final de mi año de tercero de secundaria, me mandan a Aguascalientes a probarme, güey. Y lo logro. Y me quedo, güey. Y me quedo. ¿Y estuviste qué? ¿En una sub-15 o qué? En la... sí, en la sub-15. Sub-15. En la sub-15 y en la cuarta. En la cuarta. Y yo a punto de firmar mi contrato, güey. Me regresan porque me tenía que ir a estudiar a Suiza, güey. Ahí se cayó todo, güey. O sea, ese... Puta. En el momento que me manda mensaje mi mamá. ¿Todavía dónde sale mañana, güey? O sea, hacia Mérida para que me vaya a Suiza. Fue... Creo que ha sido los momentos más dolorosos de mi vida, güey. Sí, claro. Creo que en ese momento... Yo sí se ve que amo el fútbol con todo mi corazón. Pero en ese momento... Le perdí un 75% del gusto. Que lo recupere. Y pues, güey, así fue. Me fui a estudiar a Suiza con una agencia que terminé rompiendo mi contrato con esta agencia. Porque la familia me trató como un esclavo, güey. Ok. Literalmente me decían, tú por ser mexicano eres nuestro esclavo. Xenofobia al... A tope. Sí, a tope. Sí, sí, sí. A tope. Sí, sí, sí. A tope. A tope. A tope. Entonces, yo jugaba en el equipo del pueblo de ahí, de mi ciudad. Y un día llegué llorando a entrenar, güey. Porque la verdad es que el papá me dio una bofetada. O sea, el papá, el host dad, me reventó. Solo se cazó, güey. Así, bajo. O sea, un putazo pasado de lanza, güey. Sí, claro. Y yo estaba, pues, mal, güey. La verdad, mal, muy mal. Necesitaba ayuda, güey. Y un día llegué a entrenar llorando. Y mi entrenador, mera compasión, me dijo, yo te voy a sacar de ahí, güey. Mangos, güey. Me sacó de ahí. Y mi entrenador no era un güey casado, no era un güey mamado, no era un güey con un chingo de lana. Era un güey que vivía con su hermano y con los tres hijos de su hermana, güey. Te puedo decir, Andrés, que eso es mi familia. Mi entrenador me sacó de ahí. Y él era el director técnico del equipo del pueblo. Y no sé si ubicas al equipo de suiza, Young Boys. Young Boys, sí, sí, sí. ¿Te jugó contra Cristiano Ronaldo en fase de grupos contra el Manchester United? El entrenador del pueblo, también el entrenador de la sub-17 de los Young Boys. ¿Y jugaste con Young Boys? Sí, firmé un contrato de seis meses con los Young Boys. ¡Qué perro, güey! ¡Qué perro es eso, no? Incluso... En la sub-17, güey. Obviamente la pandemia nos rompió la madre. Sí. Y cuando yo me integro al equipo, pues se jugó una Copa Nacional de cinco jornadas, güey. Salimos campeones, güey. Salimos campeones. Y yo metí el gol del Gane, metí un penal del Gane, güey. Precioso, güey. La neta, fue... Es de los mejores recuerdos que tengo, güey. Estos... Pues mis amigos, mis amigos nomás lo saben porque no subí fotos a Instagram. Nunca lo presumí en mis redes sociales, güey. Nunca se lo contó a nadie porque, pues, güey... La verdad es que estaba pasando por un momento muy difícil de mi vida. Sí me van a decir un chingo de que... No, pues te fuiste a estudiar a otro país. ¿Cómo le vas a estar pasando? No, pues, güey. Mal momento, güey. Pero sí, la verdad es que ganar ese torneo... Tampoco te voy a decir que fue un torneo súper difícil, güey. De que, macho, jugando contra el Basilea, contra... Bueno, contra Zurich. Si jugamos... Jugamos contra los dos equipos de Zurich. Contra el Grasshoppers y contra FC Zurich. Y contra... No me acuerdo que otros dos. Pero los otros dos eran de que, macho, quinta división, güey. O sea, malísimos. Y, pues, el clásico ahí es el FC Zurich contra... Contra los Young Boys, güey. Y la final fue Young Boys contra Zurich. Y la verdad es que... Se sintió lindo ganarla, güey. La ganamos 2-1. Yo metí un penal. Tuvo chido. Y, pues, eso fue mi primero de prepa. Y mi entrenador me ofrece que darme más tiempo para jugar ahí. Y este es completamente legítimo. Le puedo preguntar. Le puedo traer a mi mamá ahorita, güey. Y mi mamá me dijo que no. Y mi jefa me dijo, no. Yo no quiero que seas futbolista, güey. Ya la chingada. Y ahí sí, mamó mi sueño. Sí, ya. Por completo de... Mamó. O sea, mamó. O sea, en ese momento ya... Ya empecé a salir. Ahí, pero en ese momento no te imaginas. Ya está marcadito, güey. Bombo, güey. O sea, chido. Ahorita soy una torta, güey. En ese momento, güey. Cuando yo me dijo, tú no vas a ser futbolista, güey. Me valió mal. Ya me empecé a alimentar mal. Empecé a comer de todo, güey. X. O sea, que se acabó. Ya está. Dejé ese healthy lifestyle a un lado. Lo cual me arrepiento mucho. Y, bueno, ya llegué en segundo de prepa. Y en segundo de prepa, que fue el año pasado, pues, por la pandemia, claramente no se podía entrenar. No se podía cerrar. Y ahorita ya regresé a jugar el equipo en mi escuela. Y juego en una categoría que se llama cadetes, que aquí en Madrid es súper reconocida y es súper bien valorada. Soy el capitán de mi escuela. Y estoy en primera fuerza también, que son dos categorías arriba. Y, pues, soy parte del equipo. Oye, y a ti que ya te tocó jugar en Europa, que ya sabes lo que es el contraste de nivel, ¿no? Entiendo que aquí en México no llegaste a jugar a un nivel de primera división, pero llegaste a jugar en inferiores de un club de primera división. ¿Qué diferencia ves entre la mentalidad del fútbol europeo y el fútbol mexicano? Desde el momento, ¿cómo entrenas? O sea, diferente cómo es la mentalidad, incluso de un país que es completamente rico en muchos recursos, y México que no es un país de primer mundo. Pues, mira, no es como que si me buscas ahí en la página voy a aparecer porque no firmé contrato. O sea, no me registraron. El famoso registro, güey, no me registraron. Pero tuve la oportunidad de jugar un amistoso contra León. Y me acuerdo muy bien que la mentalidad... Te digo algo, yo no la sentí muy diferente. Por lo menos a nuestra edad, los entrenadores, si son de hijos, rómpete la madre para que llegues. Entonces, por lo menos en Ecaxa, nunca me tocó en el poco tiempo que estuve, güey, en los dos, tres meses que estuve ahí. Nunca me tocó un paga mi juegas, una lanita y te echo la mano. Nunca. Me tocó más un rómpete el hocico para que estés parado los diez minutos que tengas que estar parado en la cancha. Y en Suiza, pues, güey, mi papá era el entrenador, cabrón. Sí. Mi papá... Y cuando llegábamos a la casa, güey, me decía, no tienes permiso de hablarme de fútbol. No tienes permiso de hablarme del equipo. Si vas a hablar, háblame en el entrenamiento y en la cancha. Punto. Es algo que a mi situación, no voy a decir que es en general, porque en general no lo sé. Desde mi particularidad, a mí me tocó algo muy similar. Me tocó algo similar. Me tocó que me incrusten, que me inyecten esa mentalidad de gánatelo. Porque yo, como hemos escuchado, yo no soy un güey que nació con el talento de meter goles. No lo soy. Pero, ojalá, me encantaría, Andrés, decirte, sí, güey, nací siendo un perro crack que te mete ochenta... No lo soy. No lo soy. Nunca lo fui. Nunca lo voy a hacer. A mí me incrustaron la mentalidad de rómpete la madre. Y no solo en México, también en Suiza. La verdad. Casi al principio comentas algo muy importante, ¿no? De cómo el entrenador no te daba la confianza cuando estabas en secundaria. Y lo vemos actualmente con muchos futbolistas, ¿no? Incluso, pues no sé si tú pienses igual que yo, pero creo que a Coutinho le pasa lo mismo. En el Bayern Munich tuvo un técnico que le daba muchísima confianza. Un técnico que le demostraba que él entraba y hacía la diferencia. Y en el Barça, a pesar de que también le quedó grande el equipo, yo siento que eso le hizo falta de confianza. Es un ejemplo, ¿no? Hay muchos futbolistas que les pasa lo mismo. Pero a ti, sobre todo, ¿cómo sobreviviste a eso? Porque a mí también me llegó a pasar. ¿Y cómo tú sobreviviste a eso mentalmente? ¿Qué te hizo llegar y decir, este cabrón tiene que ver que yo tengo la confianza? Te digo algo, nunca lo logré, güey. No, porque si alguno de mis amigos de ese equipo ve este video y yo miento, se van a cagar de risa. No te voy a mentir, nunca logré ganarme su confianza. Jamás logré que este güey me agarre el hombre y me diga, estoy orgulloso de ti. Nunca, güey. Y no era un mal entrenador, porque no voy a cometer el error infantil de decir, era su culpa. Simplemente, en ese equipo, había mejores jugadores que yo. Y no me pesa decírtelo. No me pesa. Acabé siendo el máximo goleador del equipo. Sí. Habían mejores, diez veces. Habían jugadores diez veces mejor que yo. También. A mí no me pesa la lengua en decirte, pues, güey, no entraba en los planos del equipo titular. Y no me molesta, güey, la neta. Y jamás este cabrón me dijo, estoy orgulloso de ti. Y te digo algo, tampoco me pesa. Porque el siguiente año metí cincuenta goles en la temporada. Ese remordimiento, esta destrucción emocional, esa falta de confianza. También se lo agradezco a mi entrenador, Juan Carlos. Ojalá vea esto, mi tocayo. Juan Carlos me agarró de los hombros al inicio de temporada. Después del primer partido me dijo, ¿qué te pasa? No eres el mismo. El primer partido de la temporada, cuando metí cincuenta goles, güey. Yo no estaba bien, jugué horrible. Mentalmente estaba tronado. Agarré a mi hijo, ¿qué te pasa, güey? No me siento bien, no confío en mí, güey. Perdimos, fue el único partido de la temporada que perdimos. Para que te hagas una idea. El siguiente partido es algo que nunca voy a olvidar. Me dijo, hijo, hoy destapas la lata y vas a meter el gol del Gane, güey. ¿Y lo clavaste? Clavé el gol del Gane momentáneo. Íbamos, empezamos 1-0 abajo, güey. Y un amigo le empató, un güey que está hecho un crack. Ese güey es el mejor jugador que he visto en mi vida. Y yo metí el 2-1. Pero me dieron molestias en la rodilla, güey. Me di mi cambio. Metieron a un güey que es una pinche cola. Y nos empataron el juego y perdimos en penales. También perdimos 2 en toda la temporada. Oye, y un contraste distinto, ¿no? De cómo pasas de tener un técnico que no confiaba en ti, a que luego pasara a jugar en Europa y que tu papá te dirija. Sí, ¿no, güey? O sea, después de ese partido, yo salí... El primer partido salí triste. El segundo partido salí con rabia, güey. Es un partido que salí con rabia porque dije, puta, si me quedaba adentro hubiera metido 5 más. Dicho, yo he hecho 7, el partido lo ganamos 7-0 y yo metí 5. Te puedo narrar partido a partido de esa temporada. Me acuerdo perfectamente de los... Me acuerdo perfecto de todo. Luego perdimos, güey. Luego perdimos la final. Chinón, nos ganaron, güey. Nos ganaron los venados de Yucatán. Nos ganaron güeyes que estaban jugando en la Liga Nacional, de que en cuarta y en la mamada, en quinta, güey. Tuvieron que bajar a 5 güeyes. Tuvieron que hacer 5 cambios en el tiempo extra, metiendo a un güey que ahorita juega en Inglaterra, que es un gran amigo mío, que está hecho un crack porque sabían los venados, que si no hacían cambios, que no les íbamos a meter el del Gane, les íbamos a meter otros 5. Pero, sí, ese contraste de confianza, güey. Yo salí, güey, de esa temporada. Entré a la siguiente temporada con mi equipo de la escuela, güey, igual. Y me salí a media temporada para entrar con Ecaxa, güey. En media temporada, perdí el campeón de goleo de todo el año por dos goles. O sea, en cuatro meses, güey, metí dos goles menos que el que quedó campeón de goleo en 10 meses. Para que vayas dimensionando, güey. Sí, sí, sí. Estaba en ese momento... Sí, sí, dale, dale. En ese momento estaba rabioso, güey. En ese momento de mi vida, era un animal competitivo. O sea, en ese momento, mis amigos me dicen, extrañamos, a mí me dicen pecs, extrañamos a ese pecs, güey. Puta, y la verdad es que ahorita en el torneo que tuvimos, tuvimos un torneo de seis partidos, perdimos todos los juegos, güey. Estoy con rabia, güey. Quiero... No mames, es una humillación perder seis juegos seguidos. ¿Estás de acuerdo? Claro que sí. Sí, sí, sí. ¿Ahí está? No es algo que se pueda aplaudir. Disfrutes, güey. No sé lo que disfrutes, güey. O sea, quiero... Quiero regresar a entrenar otra vez. Quiero ser el mismo de antes. Oye, ¿y jamás lo has intentado en Venados de Yucatán, ahí en Mérida? Nunca. Jamás. ¿Nunca? Después de la final, nos dijeron a... a mí, al portero, al enganche del equipo y al otro extremo. Es que yo ni siquiera era delantero centro, güey. Yo era extremo izquierdo, güey. Nos dijeron al portero, al enganche, al delantero, al extremo derecho y a mí que vayamos a jugar con ellos y les dijimos que no todos. Porque, pues, no. No, no lo sentíamos, la neta, güey. Pero sí, la confianza, güey, es... que te dé la... y que un técnico te dé la confianza y sepas... y sepas que confía en ti, güey, es lo más importante como futbolista, güey. Porque si... Porque si tú juegas bajo el mando de un técnico, güey, que su sistema de juego no te favorece. Pero a pesar de eso, te tiene ahí arriba, güey, como de las estrellas del equipo y te dice, confío en ti, güey, juega... Juegas bien, güey. ¿Sabes cuál es el mejor ejemplo de esto, güey? Luis Suárez la temporada pasada. Sí, con el Atlético. ¿Cuándo en tu vida... Sí. ¿Cuándo habías visto a Luis Suárez jugando en un 5-3-2, güey? No. En un 3-5-2. Estaba muy acostumbrado a jugar con dos acompañantes arriba. Güey, Luis Suárez teniendo a Joao Félix media temporada hecho una cagada porque la segunda mitad de temporada a Joao Félix fue inútil, se cargó al Atlético de Madrid al hombro y los hizo campeones en un sistema que nunca me hubiera imaginado que ver... Que nunca me hubiera imaginado en el cual funcione Luis Suárez. ¿Sabes por qué? Porque el Cholo le dijo, te doy la confianza, güey. Le doy la confianza, campeones de liga. Punto, güey. Sí, sí, sí. O sea, ese factor, el factor confianza es lo más importante en una relación jugador-técnico. Change my mind. Sí, ¿no? Sí, sí. Y oye, y ahorita que ya entremos en temas como de futbolistas, ¿con qué jugador te reflejas mucho? ¿Cuál es el jugador que más dices? No, pues yo es el jugador con el que más me integro. Es la imagen que yo represento. ¿A quién trato de parecerme? Ajá. Pues mira, güey, a Messi, ¿no? No, es broma. Pues mira, sabiendo actualmente mis capacidades, mis características como futbolista, pues tengo que fijarme en un hombre poste, güey, en un Harry Kane, en un hombre que reciba la bocha, güey, que pueda jugar de espaldas. Pero antes, en mi prime, a mi jugador favorito, güey, a Griezmann. Griezmann. Antes yo era, yo era el güey que agarraba la bola, güey, y vámonos adelante, güey. Era el extremo encarador, güey, que se metía al centro, güey, que jugaba fácil de primera, o sea, ahí veía a Griezmann, macho, diario, güey, veía videos de Griezmann, güey, todos los partidos del Atlético, güey, o sea, todo, güey, todo, todo. O sea, Griezmann siempre ha sido mi mejor favorito, güey. La neta. Y pues ahorita, pues, pues ahorita que estoy un poco subidito de peso, güey, ya no soy tan rápido. Pues Gary Cain, güey, jugar de palo, güey, recibir la bocha, güey, y jugar atrás para abrir la cancha, punto. Y si me dan tiempo de girar, girar y tirar, punto. Sí, claro. Sí, sí, sí. Oye, y en Mérida, ¿tú cómo consideras que es el nivel futbolístico? O sea, yo la verdad aquí en Guadalajara y en Jalisco, pues tenemos unas ligas, tenemos torneos que realmente yo siento que sí son competitivos. Hay un torneo que se llama Liga Córdica. Sí, se sabe, se sabe. Y hay bastantes torneos importantes, pero allá en Mérida, en el sur, ¿hay torneos realmente pesados? El nivel es bueno, güey, pero no está igual que en Guadalajara, que en la Ciudad de México, güey, que pues que en León, que en Nuevo León, o sea, no está igual. Pero sí, la verdad, hay muy buenos jugadores. tenemos muy, 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 muy buenos jugadores, o sea, pues mira, Henry Martín, güey. Henry Martín, ahí está, capitán de la América, güey, ahorita capitán de la América, o sea, bueno, me hemos hecho el capitán, pero Henry es un capitán del equipo, güey. O sea, de que hay buen nivel, sí, hay un buen nivel, pero es que el nivel de Guadalajara y de la Ciudad, güey, es otra cosa. Sí, aquí en Guadalajara hay mucho, mucho talento, la verdad, realmente, futbolísticamente me ha tocado, incluso tengo amigos que no llegaron a jugar, que no hay excusas, obviamente, pero se nota la diferencia, de verdad, es de la forma, de la manera como forman, se apagó la cámara, aguanta. De la manera como forman parte, eh, la, la parte formativa aquí en Jalisco es muy buena, realmente. ¿te ubicas al Roberto Peñuyuri? Peñuyuri, no. Ese güey es compa mío, güey, es de Guadalajara, tienes una idea de lo bueno que es, güey, no sé, sabemos dónde está en el Caxa, güey, no sé dónde está ahorita. Ah, güey, se nos, se nos cortó, se nos cortó ahorita el internet, pero estamos de vuelta. Oye, te quería, comentar, este, volvíamos a, a, vuelvo, vuelvo a algo que comentaste ahorita sobre cómo no quería sonar presumido enseñándome lo que habías ganado, ¿no? Y yo, yo, yo me voy a algo que es muy importante que toqué en el que episodio 4 con este Orlando Cepeda, el boxeador, sobre cómo el ego, hay ego bueno y ego malo, hay ego bueno que te lleva a ser mejor persona e incluso te llegas a hacer como, te ayuda un poco como el hecho de ser, pues, un poco más competitivo contigo mismo y que la gente vea que eres competitivo. Sí, totalmente. Yo creo que está el orgullo y está el, el ego, ¿no? Yo soy una persona con mucho orgullo, yo soy una persona que, que cuando le dice no puede, mato, mato mi ego, yo soy una persona que mata mucho su ego, ¿no? Sí, yo tengo muy crecido, me tengo bien puesto, ¿no? Me tengo bien valorado, pero creo que ese es más orgullo, ¿no? Creo que ese es más fuerza de, fuerza interna, ¿no? Que me hace querer mejorar. Y sí, como hay ego bueno, hay ego malo, y es toda la razón, ¿no? Creo que siempre hay que tener un balance entre qué tan bueno soy y entre qué tanto puedo mejorar, ¿me entiendes? Sí, Porque siempre se puede mejorar, siempre hay esos, esos puntos que, mira, te gusto o no, no eres el mejor en todo, nadie, ni tú, ni yo, ni nadie, todos tenemos puntos para mejorar. Y creo que sí, creo que es bueno saber reconocer cuando, cuando no eres el mejor, por ejemplo, te contaba en la secundaria, pues yo no era el mejor del equipo, güey, y no, y no te voy a decir, no te voy a mentir, no te voy a decir de que, güey, sí, era infravalor, no, la verdad no, o sea, yo creo que sí, pudo haber, el técnico, me pudo haber dado más confianza, sí, pero pues, si no me la dios por algo, ¿me entiendes? Si no me la dios por ella, que los otros eran mejores que yo, y punto, y no tiene nada de malo, pero el siguiente año, sí, la rompí completamente, y también es, también es válido, y también es sano saber decir, puta, mejoré, llegué a donde quería llegar, es lo más sano del mundo saber, o sea, es lo más sano del mundo acostarte a dormir y decir, lo logré, punto, como también es válido, y también es sano, cuando no lo lograste, sentarte y decir, no lo he logrado, y me falta lograrlo. Oye, después de cada partido, ¿cómo, cómo llegabas a crear una competencia contigo mismo para ser mejor? ¿Cómo podrías influir en una persona y decirle, quiero ayudar a una persona que sea mejor, y con esto que yo, que yo, que yo transmito en mí mismo, me gustaría transmitirlo a la gente? Pues mira, yo siempre me he percibido a mí mismo, creo que los demás también me perciben así, me gustaría pensar que sí, como un buen líder, yo, no nací con el talento nato de futbolista, porque no, no nací, pero sí nací con liderazgo, sí, yo soy, me considero, me considero un maravilloso líder, pero siento que tengo esa actitud de, de poder empujar a los demás, hacia capacidades positivas, hacia pensamientos positivos, hacia características positivas, yo, de manera colectiva, siento que soy una persona que puede impulsar a las masas de manera muy positiva, y es algo que me reconforta, que me, que me, que me, además de que me consta, porque lo sé, porque no tengo claro, me gusta sentir eso, y eso era, y creo que yo, siempre, he dejado, bueno, más que nada, considero que mayor, que mayormente, que, que he dejado una buena huella en las demás personas, no, no creo que con todo el mundo, porque como te dije, si te hay lados buenos, hay días buenos, hay días malos, güey, pero creo que mayormente, he dejado una huella positiva, un grano de arena, creo que ha aportado, a la mayoría de personas, que han tratado conmigo, y es, también, me consta, así mismo, como pues también, con otras personas, he sido, no he sido la mejor persona, pero, creo que en el ámbito deportivo, siempre he sido un maravilloso líder, en el ámbito deportivo, siempre he sido una persona, que aporta, tanto dentro, como fuera de la cancha, que chingón, que chingón, de neta, sí, creo que es muy importante eso, no solamente, centrarte en, lo que pasa dentro del campo, también fuera del campo, es muy importante, cómo tienes que mantener un liderazgo, con la gente, y, no, ya, también, de nueva, cuéntate, quiero volver a mencionar, a mi entrenador, Juan Carlos, y a mi entrenador, y a mi entrenador Mauricio, que es mi entrenador actual, Mauricio Bermúdez, y a Juan Carlos, que no me acuerdo su apellido, que ellos, son los que mayormente, y a Luis Campo también, y al profesor Fernando Tobar, que son los que incultar, esas ganas de ser un líder positivo, porque, pues como hay líderes de todo, hay líderes positivos, que te llevan a lugares negativos, hay líderes positivos, siento que, estos, estos cuatro entrenadores, son los que vieron en mí, esa capacidad de líder, y fueron los que me ayudaron a explotarla, porque si nací con el talento, si es una, es una de mis pocas virtudes, porque no soy una persona muy virtuosa, no lo soy, no tengo muchas virtudes, no soy una persona, que sea excelente, porque no lo soy, tengo poquitos talentos, y muchas personas me han ayudado a desarrollarlos, y a estos cuatro entrenadores, particularmente, yo siento que el que más ha influido, en mí ha sido Juan Carlos, me han ayudado a explotar, esas características positivas, de las que te estoy hablando ahorita, pero sí, la verdad es que, no quiero que piensen, los de tu podcast, que soy un chino engreído, porque no lo soy, estoy muy agradecido, con todas las personas, que han pasado por el camino, con todos los entrenadores, y hasta con el que me dejaba en la banca, pues también, gracias a ese güey, me di cuenta, por donde no quiero pasar, y que si no quiero pasar por eso otra vez, tengo que sudar, me di cuenta de eso, aprendes de lo bueno y de lo malo, oye, y ya para terminar, te quiero preguntar, entonces, ya hablando mucho de liderazgo, ¿qué líder mundial, famoso, consideras que es para ti una inspiración, de la historia del mundo, del deporte, del fútbol, de la vida, de lo que tú quieras, con qué líder, te asemejas mucho? Pues mira, yo siento que hay muchos líderes, en la historia mundial, y no quiero compararme, entre alguna de esas leyendas, porque todos son personas, que han aportado mucho al mundo, pero algún día me gustaría, me gustaría, bueno, pues yo, no sé, es una pregunta muy difícil, fíjate que me acabas de, me acabas de dejar en blanco, no quiero sonar básico, diciendo, macho, que estoy ahorrando, pero, siento que, me encantaría, ser un líder como, no sé, estoy pensando, como, 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 el jugador alemán, sí, claro, sí, siempre fue un, un jugador de perfil bajo, de perfil muy bajo, pero que siempre dentro del vestido, fue, el que dejaba más, y por eso, me gustaría, poder, asimilarme a Bastian, a ver, es un, sé que, es una respuesta que no me esperaba, pero es un perfil al cual me gusta mucho, es un jugador al cual admiro mucho, y una persona a la cual admiro mucho, entonces, me quedo con el alemán. Qué chingón JC, pues un gusto haberte tenido aquí en el podcast, la verdad, me encantaría en algún momento, más adelante, en el futuro, volver a grabar algo contigo, y que veamos, volteemos a ver este podcast, y ver cómo hemos mejorado como personas, ¿no? Y, pues un gusto, seguirte viendo en redes sociales, y que sigas creciendo, y sigas siendo, la misma persona que eres, no pierdas tu esencia, y muchísimas gracias por aceptar la invitación. Eso, totalmente lo mismo, yo puesto, ya lo sabes, como te dije ayer, ayer anoche, feliz de la vida, te agradezco Andrés, y que tengas unas muy felices fiestas, y unas, y salud, salud a tu familia, que es lo más importante, gracias amigo. Sale, chingón, nos vemos mi JC.